hola jóvenes soy el doctor no que estamos de vuelta en scarlo 4 y hoy hoy es el día creo que hoy es el día sí creo que vamos a ir a por el dragón y a ver lo que pasa desde el episodio anterior he cogido alguna otra cosilla más vale para estar más preparado para el tema y os cuento muy rápido la armadura ya la enseñé en el episodio anterior la espada también con el pico pues no tiene mucha importancia y el el arco luego de comida lleva pollo y me lleva estos pocos de cerdo porque he matado a un cerdo sin querer con la espada de aspecto ignio así que me lo llevaré porque da más saturación y demás gesto me lo pondré aquí y ya está cuatro manzanas de oro me creaste a ocho me quedó sin oro me creaste a ocho manzanas me voy a llevar cuatro las otras cuatro los dejo ahí enderpearl por si aparezco en una plataforma alejada de la isla principal o por si el dragón me manda al carajo tengo también las pociones estas de caída lenta en esos casos pero bueno prefiero tener opciones son todas las enderpearls que tengo porque he pensado que si me matan y tengo que volver pues puedo comprar más enderpearls y ya está bloques por si tal y andamios por si me tengo que subir a un a un cacharro de esto no sé si me va a convenir más andamios o esto pero bueno y por cacharro esto me refiero a las torres de sidianas me llevo el escudo pero el escudo en principio no lo voy a usar porque yo no sé si el escudo es muy útil contra el dragón bueno si te pega una jornada esa que pega de vez en cuando pues supongo que sí pero es más el daño que haces al caerte que el que te hace el propio chismes en fin me trae una calabaza de ésta no creo que la vaya a usar porque no me gusta no veo bien y ya sé que hay data o sea resus packs que te quitan el efecto este efecto te lo quitan otros reducen y tal pero no prefiero no usar eso entonces me lo lleva por si acaso pero no creo que lo use el cubito de agua para dejar a los enderman vienen muy útil para parar caídas con un water drop no porque no tengo yo ese superpoder y me llevo tres frascos de cristal para coger aliento del dragón el aliento del dragón no lo quiero para nada realmente pero hay uno de los progresos que coger aliento del dragón aquí en el no no si no yo lo visto vale misterio resuelto me he ido a otro mundo y he investigado el tema y está sale aquí sale aquí pero no está todavía porque tengo que ir al dragón y creo que incluso matarlo o sea ir al end y creo que incluso matar al dragón para que salga pero es un progreso normal y corriente de minecraft no es de este mapa específico entonces lo conseguiré de todas formas pero en fin y tengo la sensación de que se me olvida algo pero yo creo que vamos a tirar a ver que la pelea contra el dragón tampoco es tan difícil normalmente pero hace mucho tiempo que no me peleó con uno y estoy con nada por cierto entre episodios he puesto ahí una 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 un farol y yo no sé si no sé si lo veis encima de dónde están los los aldeanos es que me mire en un momento de ahí lo mismo oscuro y digo porque pone esto no se ponen a vanada ni nada pero en fin bueno vamos al net de ya sabéis que el portal allen está aparentemente en el nether o imaginais que ahora me caigo por la pastelera esta pues sería graciosísimo no una cosa que voy a hacer ahora que escucha el portal de las narices es bajar el volumen voy a bajar volumen de todo tío sí porque el dragón es súper escandaloso los enderman también yo paso tío vale pues vamos allá tengo miedo mira hay unos plays ahí eso menos mal que no tengo que pasar por donde están ellos no sé si me podrán ahora que lo pienso no sé si me podrán disparar a través de los slaps esos mientras me acerco por aquí no sé si tendrán ángulo agua pero tengo esto debajo ya que más me deberían ver en principio creo yo pero bueno uy 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 eso que he hecho allí está bonito bueno metilo no metido igual que nadamás cruzando tienen que brastone algunos de llegar a leer que aquí hay otro en interdeno sea que me deben dar este Y este, ¿no? Entiendo yo Bueno, no sé ¿Tengo flechas? Sí Y esto tiene infinitas, ¿no? Hostia, por Dios Venga, vámonos para esto Ya, no vamos a darle tanta vuelta Vale, si es un es normal Me ha dado un lagazo de mil pares de narices Me han dado uno de los logros solo Y estoy en una plataforma chungui Yo creo que voy a usar un underpert El tirón Ahí No, no Sí, sí Sí, la madre que los parió Mira, nada más meterme aquí, ¿sabes? Ahora es cuando me vendría a mí bien El escudo, así que Dicho y hecho ¿Me ha disparado el dragón? Sí, me cago en la leche, puta Bueno, otra es para acá Ala, ya me han dado el El progreso ese Joder, no sé Al final Al final me pongo el El puñetero Joder Al final me pongo el puñetero La puñetera calabaza Verás tú Leches Leches Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Nos tenemos que cargar las mierdas estas Lo he mirado pero no parece que se había preocupado mucho Joder, tío, que me pasa hoy que estoy mirando a todo el mundo Joder Vale, pues nada Nos iremos cargando los cristalitos para que el dragón no se pueda cargar Luego nos cargaremos el dragón El procedimiento habitual Joder Termina en tensar el arco, demonios Un poquito más arriba Un poquito más arriba Ahí estamos Coño Ey Se ha quedado parado ahí de una forma muy rara No tengo la menor idea de cómo voy a grabar esto Es decir, no sé si voy a hacer muchos cortes o no O sí O qué sé yo No sé si me estoy pasando Si no estoy llegando Si ese ya está roto Mira, una cosa que yo he estado probando Se puede romper esto desde aquí, tío Nunca lo había hecho Pero se puede Vale, ese sigue ahí Este no me lo he cargado Ahora sí Vale, falta este Y no sé si falta alguno más Lo bueno es que como lo van curando Pues con el rayito ese Sabe si Si uno está roto o no Cuando pasa el dragón cerca, claro Vale, pues creo que ya no me falta ninguno Ah, sí, ese de ahí Había visto yo un rayo Bueno, de momento, bien Quitando el fail absurdo del principio Con Con los Enderman Es que lo que yo no quiero es tener que subir, tío Es que no sé si me estoy pasando Leches Vamos a tirarle un poquito así con ángulo Con mucho ángulo Ah, mira, aquí hay otro Desde aquí no le doy yo a ese Desde aquí no le doy yo así Ahí está Toma Vale Y este sigue aquí Y yo, Enderman Quítate del medio Hostia Ah, toma viento, tío Voy a intentar subir con esto A ver si no me Lo que pasa es que, claro El dragón se carga el andamio Y se cae el andamio entero Que eso es un poquito de mal rollo Pero bueno Pues me ha pegado una de esas cornadas Que no me gustan nada Y se ha cargado todo esto La madre que lo parió Bueno, lo mismo los andamios No son la mejor de las ideas para esto Ah, espérate Puso una ender Hostia, ¿y ese andamio cómo se ha quedado ahí? Eso no debería ser posible Espérate Vamos a poner agua aquí Así Joder, es que aquí no me conviene a mí Otra vez me ha dado O sea, nada desgraciado Vamos a ver Que te rompa Hostia Que tengo que subir, tío Tengo que subir Pero voy a subir Con bloques normales Y corrientes De madera en este caso Porque es lo que me he traído Y voy a subir por este lado Que no es que haya Ninguna puñetera diferencia Pero bueno Espérate Vamos a ponernos las enderpearls aquí Que lo mismo tendría que probar A tirar una enderpearls Pero yo creo que está muy alto Y la enderpearls no llega tan arriba O sea que Vale Y si tiro así Ahora Inclinado un poco No ¿Se ha roto? Creo que se ha roto Ah, no me he traído Dios No me he traído el El hacha Bueno Pronto la madera Medio rota En fin En fin Ya solo queda Cargarnos al dragón Con cuidadito Hace poco Mi mujer Casi la obligaron En el servidor de mecenas A luchar contra un dragón Y no No Le salió demasiado bien Pero es que No me estoy encontrando yo Mucho mejor ¿Sabes? Con los puñeteros enderman Cago en la leche Quita, quita, quita de aquí Madre mía Madre mía Madre mía El aliento de las narices O de las bocas Ahí Venga Ah, me tengo que acordar De que tengo ahí Las pociones de De Fuerza Las pociones de fuerza Son para cuando esté aquí El dragón Y lo tenga que matar Con la espada Bueno, lo tenga que dar Con la espada Porque El arco no funciona Yo pongo un enderpearl Que está justo aquí Pues Pues le doy con Me tomo la poción Y le hago más daño Eso que ha hecho ahí Que parece que se ha quedado parado Ha sido un lagazo Como un demonio Y eso que está haciendo ahora También Es muy raro Me voy a dejar Porque esto es Aliento Yo no sé si esto ha cambiado Si es que está a bug Vale Ahora ¿Ven? ¿Por qué no lo estoy dando? Si, yo no recuerdo Si en la 1.14 En la 1.3 Había un bug Sé que han arreglado A lo largo del desarrollo De estas versiones Menores de la 1.14 Ah, bien Ahora sí Pero por aquí no Solo por delante Oh, coño Esto antes no era así Y no me he tomado la poción Al final ¡Ah! A ver que lo parió Es tío más desagradable Por Dios Sabandija del demonio Pues Esto es un poquito más peligroso Ya no me voy a tomar la poción Precisamente Uff Porque sabía que se iba a pillar pronto Para la próxima vez A ver si me la tomo De momento Las jornadas que me están pegando Claro También estoy jugando en En normal Porque en este mapa Estoy jugando en normal Pero bueno Me está haciendo menos daño Del que yo pensaba La verdad Eh Uy Estoy muy cerca de esto Es peligroso La madre que lo parió Con las trayectorias raras Y ese Se anda music ahí Ay, qué ganas tengo De que te muera Bueno, y luego me tendré Que cargar más de uno Seguramente Porque hay otro logro de eso Otro progreso Que es de los de Minecraft No es del mapa este Pero no sé Vale, esta vez sí Me voy a tomar La poción de fuerza ¿Es fuerza 1? No sé si era fuerza 1 O fuerza 2 Ya no me acuerdo Mi idea era desde luego Hacer la fuerza 2 Pero ya no me acuerdo Si lo hice bien Dios Ah, no me creí que Me iba a atacar el Enderman también Pero no O sí Tío Tío, que está este aquí Que quiero Matarlo No me puedo entretener contigo Otra vez Bueno Venga Venga tío Que ya te queda poquito Menos mal Ya me relaja un poco Me relaja un poco Pero estaba acojonado Ahí estamos Qué poquito le queda ya Qué poquito te queda ya Tío Murciélago Que era un murciélago Venía más Tío, pero baja ya ¿No? En este episodio No vamos a ir A la Gen City Ni nada Pero lo que sí quiero hacer Es conseguir Obsidiana Conseguir un poco De Endstone Y Ender Pearl Y eso Que me vendrán bien Aquí yo Pero baja ya Por Dios Bendito No sé si he visto a ese Bueno, verlo lo he visto No sé si lo he mirado De ofensivas maneras Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y Uno más Yo creo que le queda un toque Bueno, lo vamos a hacer dos Dándole, eso sí Pues no, no hay uno Tío Pon de tu parte también, ¿sabes? Que lo tengo que hacer todo yo Déjate un poquito Ahora No No Ahora No Madre de lo pario Ahora sí Joder, coño Que tampoco Que eran tres toques A todo viento Vale, pues Genial Veo la experiencia Al final El logro este Me lo han dado Pero este Ah, también Me han dado los dos Vale Pues nada Pues estupendamente Oye Te he pagado toda la experiencia Vamos a reparar cosas La verdad es que la experiencia La está absorbiendo La armadura y eso Y estoy cogiendo menos Pero no me quiero quitar la armadura ¿Sabéis? Por si acaso Llámame loco Llámame lo que sea Pero no quiero Vale, pues Lo hemos conseguido Mira que bien Ah, y el El huevo El huevo Creo que había un logro Un progreso también con eso Dime que nos ha caído A un sitio chungo Vale Y No me he traído Enderpearls No me he traído Enderpearls ¿Con esto se puede Hacer esto? No Pero Pero Si lo puedo hacer Así Con un botoncito Pongo el botoncito ahí Chimpum Y ya tengo El 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 huevo del dragón Y otro Progreso Maravilloso Maravilloso Pues voy a coger un poquito De Endstone Y creo que nos vamos a hacer Una granja de Enderman Extremadamente Improvisada Y que da hasta cosica Llamarla así Pero Me la voy a hacer Va a consistir En venirme a una Bueno No sé No me ha sido buena idea No, mi idea era Hacerme un hueco De dos de alto En una Columna de esta Meterme Mirar a los Enderman Que vengan a por mí Y ir cargándomelo Y la razón de hacerlo aquí Es simplemente porque Como también necesito Obsidiana Pues ya está Pero como esto está Tiene un terreno un poco raro Esta Esta isla de End Pues no sé yo Si va a ser buena idea La verdad Pero bueno Me voy a tirar por lo menos Un rato cogiendo obsidiana Eso sí Voy a hacerlo O sea voy a hacer lo que he dicho Ahora veremos si funciona Cuando haga el boquete Pero Pero sobre todo por la obsidiana Pues no sé cuánto tiempo He pasado picando obsidiana Pero me ha parecido Una vida entera En fin Ya estoy aquí En un hueco De dos de alto Ahora simplemente es cuestión De mirar a los Enderman Que vengan todos vendidos Y pues darle Darle un poquito De diamante intracorporal ¿Sabéis como digo? Así Toma Toma Lo malo es que Como esta espada Tiene fuego Tendría que haberme hecho otra A lo mejor Como tiene fuego Salen huyendo Y hace el proceso Un poquito más lento Tiene fuego O sea Aspecto de inicio Vaya Y tiene empuje encima Uff Bueno Voy a conseguir unas cuantas Enderpearls He conseguido Dos stacks y pico De obsidiana Con este huequecito De aquí Hostia Pues no esperaba yo Que fuera tanto Y como veis He cogido también Un stack y medio Pasadillo De Endstone La Endstone realmente No sé si la quiero para algo Pero Pero bueno Ahí está Me da miedo acercarme más A ver si Me cargo a todos Anda Perl collect Ah por tener un stack De Enderpearls Fíjate Nunca había tenido un stack Vale Pues otra De esta conseguida Tengo el de El de Pasar por un Endgateway Que lo he visto Está ahí Vale Ahí se ha generado Al matar al dragón Ya sabéis que se generan Estos portales Que llevan a las islas exteriores Luego tengo este Que es volver a spawner al dragón Supongo que lo haré Aunque estos son Progresos del juego Propiamente dicho Pero quizás lo hagamos No lo sé Ya veremos Ir a Unand City Que ya digo que eso Ya lo dejaremos Para el próximo episodio Supongo Que a lo mejor Lo de cruzar Podemos echar un vistazo A ver lo que hay Porque Una End City No va a haber Amos a salir O sea Seguramente la End City Me cueste la vida Encontrarla Pero bueno Encuentra diamantes En una End City Bueno Ya Es Encuentra diamantes Vale Es el logro De conseguir diamantes Y ya está Solo que en este mapa Solo puede ser En la End City Vale Vale Bueno Pues nada Voy a conseguir Unas cuantas Ender Pero más No sé muy bien Por qué Pero Oye Está ahí Que nos ofendáis O qué pasa aquí De hecho no Creo que Me voy a cargar A estos dos de aquí Y vamos a volver A la base Porque Porque me quedo Hace del cofre De Ender Que ya no me acordaba Oye Se ha muerto este tío aquí Me ha soltado algo Comí No Vale El portal principal Está aquí El portal de entrada Creo que es eso de ahí Y el End Gateway este Estupendamente Vamos a volver al hogar Y hacemos algo con estas cosas Como mínimo guardarlas Salen los créditos Pasamos de los créditos Aquí estamos Es de noche Nos va a dar igual Sí Nos va a dar igual Y aquí tengo yo Estos dos ojos de Ender Que ya puedo usar Ajá Para hacerme Dos De hecho Cofres de Ender Genial Y de hecho Me puedo hacer más Porque Ya las varas de Blade No son demasiado problema Así que Pues Pues eso Ya puedo yo Poner aquí Por ejemplo Un stack de Ender Pearls Unas poquitas de Oxidianas Muchos me habéis dicho Que me haga portales A Lane Y los rompa Y o sea A Lane no al Nether Y para acá Para allá Para conseguir Oxidianas No merecía la pena Si yo sabía Que tenía aquí A Lane ¿Sabes? O sea Tampoco Ahora es cuando Me vienen bien A mí estas cosas Porque esto tiene A toda esa edad ¿No? Sí Bueno Pues Pues aquí estamos Voy a coger más Aquí Me hace unos cuantos Ahora que tengo Ender Pearls Y obsidiana Pues habrá que aprovechar Vamos a hacer unos cuantos De estos Vamos a hacer unos cuantos De estos Vamos a hacer unos cuantos De estos Y este Lo vamos a dejar Aquí Ahí estamos Hostia No tenía ese Tampoco Pues venga Puedo Puedo Ahí mismo Las manzanas De oro Han vuelto Una vez Va Estupendamente Voy a soltar Un poquito De cosas Sabéis Que Vamos a cruzar El End Cosa Esta Aquí debería hacer yo Algo para bajar Más fácilmente Pero lo que yo haga Va a tener que ser Desde el otro lado Porque si no Me he traído Me he traído Endstone Pero tengo poca Así que yo creo que Ya hablaré Entre mis odios En fin Vamos al Endgateway Madre mía Que me da miedo A los bichos estos Mal está aquí Está aquí ya No hay problema Llamadme loco Pero Vamos a coger Más Enderpearls Por si acaso Que mi idea Es no pasar Con Enderpearls Sino con Esta cosa Que acabo de sacar Con las trampillas Ya sabéis Que en la 1.14 Podemos usar Las trampillas Para forzar Posición de Tumbao Y con eso Pues podemos Pasar por el portal Este Sin tener que usar Que malgastar Enderpearls Ajá Bueno Pues sí que me he pasado Hasta aquí Entonces ahora Ponemos esto aquí Ahí Subimos Nos agachamos ¿Ves? Y ya estamos Totalmente En posición horizontal Y ahora Nos podemos colar por aquí Nos dan otro logro ¡Uh! Que mal rollo esto Pero ¿Qué pasa hoy Con Vamos a aparecer En los bordes? ¿No está bonito eso? Vale Y aquí Hacemos lo mismo A ver si está bien No me paso Creo que lo he clavado Vale Pues ponemos Otra trampilla He salido Ni siquiera He mirado Si hay alguna En City cerca Pero es que Me parece tan poco probable Vale ¡Auch! La putada es esta Tío Aquí sí que voy a hacer Yo una Un pilar De esto Un caminito Porque si no Así Del tirón Así tengo Por la próxima vez Puedo Que si no Voy a gastar más Ender Pre Absurdamente Que todas las cosas Tarán Que bonito Bueno Aquí he venido Sobre todo En este episodio Digo Para coger Chismes de esto ¿Sabéis? Para coger un poquito No sé muy bien Para qué realmente Pero no lo quiero Para nada En verdad Pero bueno Coge unas pocas Coge las flores Para poder plantarlas También Y eso Y tengo un poquito De esto ¿Hay algún logro De esto? Ahora que lo pienso No tiene pinta Que ganas tengo De tener unas elitras Por Dios Pero para tener elitras Necesito encontrar una En City Y eso no va a ser fácil Así que Bueno Ya digo En el próximo episodio Seguramente Ese sea el objetivo Porque Porque de ponerme a explorar Tengo pocas ganas La verdad Pero de tener unas elitras Tengo muchas Y como una cosa Es necesaria para la otra Pues Pues habrá que probar Vale Yo creo que ya está Yo creo que no Ahora en casa Podemos plantar esto Y será más fácil Tengo tres Para ver Si no lo voy a usar Para que nos vamos a engañar Se me ha olvidado Hacer una captura De donde está El portal Por el que hemos aparecido Y me he desorientado Ah Usted está allí Pues yo estaba convencido De que estaba por allí Menos más que he mirado Madre mía Pues nos vamos a volver ya O sea Así os lo digo A ver dónde plantamos Esto allí en casa Y aquí La verdad es que Podría coger más Sin problema Más 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 Ya volveré Nos vamos Estoy un poquito Harto De pasarelas Como esta Tremendamente Poco seguras Pero en fin Hacerlas más seguras Implica poner bloques Y mira No me apetece He estado en el espacio exterior Y he vuelto Pero fíjate Así os volvéis Y ponerme con tareas mundanas Como coger cañas de azúcar En fin He plantado He plantado Aquí Las Las Coras Corus Corus Cosas Estas Las Corus Flowers Corus Plants Corus Como se llaman Y Y pues nada Mira Fíjate Cada una tiene Un bloquecito Más de altura Que la anterior Ya Bueno Tenía tres Pues he plantado las tres Ya está Sin problemas Ya Ya veremos si hacemos algo con esto Al final O no Porque la verdad es que Y logro no hay ninguno Que yo sepa De este tema Así que me da un poco igual Bueno quizás en Farmer No En Farmer lo único que me falta Es los que están relacionados Con la remolacha Oye En fin Al final creo que La pelea contra el dragón No voy a cortar nada Creo que hasta entretenía Ya veremos cuando edite Y vea todo Pero bueno Ya está Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si así ha sido Pues ya sabéis Dejad un like Suscribíos si no lo habéis hecho Seguidme en Twitter ArrobaOctorKnock Y nos vemos en la próxima Donde seguramente Seguramente Iremos de exploración En las islas exteriores Que es algo que me va a llevar mucho tiempo Que no tengo Pero bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!